Míralas, mira que lindas que son Saben de todo un poco Ay, de todo un poco Todo aquello que te gusta, que te llena el corazón Las mejores entrevistas que te mueven De todo un poco Hola amigos, bienvenidos una vez más a de todo un poco Ya estamos casi en el fin de semana del Indy 500 El fin de semana más importante tal vez de Indianapolis Es la carrera más importante donde todos estos pilotos van a correr Y pues estoy muy contenta de poder traerles un programa lleno de entrevistas Con Pato Ward, Tony Canan, Agustín Canapino Que son representantes latinos Que van a estar corriendo en el Indy 500 el domingo 28 de mayo Aquí en el Indianapolis Motor Speedway Los invito a que compren sus tickets El Indy 500 es el evento más grande Pero también aparte de esos Tenemos Carb Day Que es un evento donde hay muchísimas cosas para hacer Tienen un concierto Y pueden comprar sus tickets en el ams.com IMS.com Es muy accesible los tickets Y para los que son fanáticos de las carreras Y que quieren ver la carrera completa Pueden comprar sus tickets con sus asientos O también el General Admissions Que es admisión general Ustedes pueden venir, traer sus coolers Sus bebidas, comida Y pueden sentarse en el Grand A los que son más jóvenes Los millennials o el C-Generation Que quieren estar en el concierto Van a tener muchos DJs Que se llama el Snake Pit Y el Snake Pit es al lado Y pues alrededor del Snake Pit También pueden traer sus coolers Con bebida, comida Y en el Snake Pit tienen diferentes DJs Y uno de ellos es Shaquille O'Neal Que va a estar tocando ahí Y la verdad es que es la primera vez Que viene aquí al Indy 500 Es el mismo día del Indy 500 Se pueden comprar un ticket por los dos Porque hay un paquete Bueno, vamos a ir con Alondra Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo soy su amiga Alondra Núñez Y me encuentro aquí con Luisa Mazur La directora de Relaciones Comunitarias Y también Fan Engager De aquí de Indianapolis Motor Speedway ¿Cómo te encuentras Luisa? ¿Cómo te sientes? Muy bien, emocionada de tener A nuestros fans de nuevo aquí en el IMAX Sí, la verdad que es muy importante Y quiero saber dónde sale O surge tu pasión Para traer a los latinos Aquí a Indianapolis Motor Speedway Para el Race Day Carve Day Snake Pit Todo lo que tienen Todos los eventos Bueno, para mí Realmente lo que me da energía Es yo soy nacida de México Y en las 500 millas Fue el primer evento Que fuimos con mi familia Entonces para mí Este es un lugar especial Porque me recuerda De cuando llegué primero A los Estados Unidos Y tratar de tener Que otras familias Tengan esas nuevas tradiciones Esas nuevas experiencias Que crean Que ese espacio También es para ellos Es lo que me atrae Para que la gente Conozca lo que es IMAX Conozcan qué son los carros Y sean parte Que esta sea parte De una nueva tradición Para todas las familias Es que la verdad Que es muy impactante Todo lo... O sea, se llena aquí Completamente de gente De todos los lugares del mundo O sea, es algo muy bonito Sí, tenemos Entre los pilotos Tenemos más de 17 países Representados Que ahí tenemos Como un Pato Award El mexicano Tenemos a brasileños Tenemos a un español Y también de Europa Entonces tenemos realmente Mucha representación No solo de hispanos Pero mundialmente también Y que es muy bonito, ¿verdad? Exacto Bueno, también Luisa Por favor, cuéntame ¿Cómo comenzaste a trabajar Aquí en el Indianapolis Motor Speedway? Sí, realmente fue Durante la pandemia Me conecté con el director De marketing Que estaba aquí Y de una conversión a otra Llegó a tener esa posición Pero nunca en mis sueños Me imaginé trabajando En un lugar aquí Y realmente me siento muy Orgullosa Orgullosa Y realmente contenta De lo que estoy haciendo Y más de que yo también Estoy representando A una comunidad Que realmente Quiero que ellos también vean Que alguien está aquí Tratando de apoyarlos Y tratar de encontrar maneras De que estén representados Entre ese deporte Claro, y que sí se puede ¿Verdad? Porque, o sea Mucha gente a lo mejor dice Yo soy hispano A lo mejor no No es cosa mía Para llegar a un lugar así Y aquí estamos invitando A todos para que vengan Y se diviertan Porque es un lugar Para todos Sí, exacto Y lo más importante Que queremos que la comunidad Sepa es que niños 15 De años 15 y menos Pueden entrar aquí Gratis Con la compra de un adulto Así que tú Una compra de un boleto Puedes traer a cualquier niño Así que si tú tienes 15 niños Me puedo traer a todos los chamacos A todos los chamacos Y también Puedes traer tus propias bebidas Tus propios refrescos Las tortas Los sándwiches Y realmente es un ambiente Que es barato para familias Y realmente es Muy divertido Y muy divertido Luisa, por favor Cuéntanos todo lo que va a haber De nuevo para el Snake Pay Para Carb Day Porque sé que muchos latinos No sabemos toda la información Que hay aquí Exacto Bueno Empezamos con Las prácticas de las 500 millas Que es todo La semana de mayo 16 A mayo 19 Luego continuamos mayo 20 21 con calificaciones Así que los pilotos Van a calificar Para las 500 millas Entonces es un fin de semana Muy emocionante Para la comunidad Y de ahí Llegamos a Carb Day Que es mayo 26 En Carb Day Tenemos un concierto Esa noche Y realmente es otro día De práctica Es realmente la última práctica Que los pilotos Que calificaron Para las 500 millas Es la última oportunidad Antes del gran día Que es el domingo Mayo 28 Y ese mismo día Tenemos las 500 millas Pero a la misma vez Tenemos el Snake Pay Que es otro concierto De música electrónica O sea que si estás Si te atraen los carros O si te atraen los conciertos Tienes las dos opciones O venir a los dos Exacto Muchas gracias Luisa Por todo tu tiempo Y la verdad Por hacer la diferencia aquí Y para la gente latina Que los invita O sea ¿Y dónde pueden comprar Sus tickets? Porque sé que mucha gente Tampoco sabe eso ¿Cuál es la página? Claro IMS.com Realmente compra los boletos antes Porque los precios suben Cuando los compras En la ventanilla Bueno Muchísimas gracias Luisa Por tu tiempo Y te deseo mucho éxito Y la verdad que es un orgullo Hablar contigo Gracias Mi gente Esto es todo de mi parte Yo soy su amiga Alondra Núñez Y esto es Telemundo Muchísimas gracias Alondra Por esta entrevista Vamos a conversar A hablar con Pato O'Huart Patricio O'Huart De Monterrey, México Ya estamos preparándonos Para la carrera ¿Cómo estás Pato? Muy bien Gracias por Pues sí Por la invitación De venir a A platicar un poco Un día Maravilloso Hermoso Y pues ayer No pudimos practicar Porque la lluvia Nos Nos cedó el día Pero hoy está El solecito Entonces estamos listos Estábamos hablando Acerca que tu familia Ya llega Para acompañarte En el Indy 500 Que estamos Ya a pocos días De esta carrera La más importante En Indiana ¿Cómo te sientes De tener a tu familia Apoyándote? El año pasado Quedaste segundo ¿Este año? La expectativa No pues es Yo Yo quiero mucho A mi familia Mis papás Mi hermana Mis abuelos Vienen todos Viene toda la banda Este Llegan el jueves Del fin de semana De carrera Y pues Y pues sí Igual las más grandes A la que todas quieren ir ¿No? A la que todos quieren ganar Y pues hemos estado cerquita Hemos tenido un sexto Un cuarto Un segundo Y pues ya nomás Nos falta una más No, ahora este año Sí, Pato Con todo ¿Algo diferente Que vayas a hacer Este año? ¿Algo que Que vayas a traer Este año de nuevo? ¿Sabes? ¿Por qué tienes un carro nuevo? Tenemos Tenemos una pintura nueva Una pintura diferente Es En Es en gracias A la pintura De un F1 GTR Que ganó en Le Mans En el 95 De McLaren Ok Es como Es un British Racing Green Con un metálico Verde Oscuro Y se ve lindo Se ve muy, muy, muy bonito Y a mí me encanta Sí Bueno, ahora vamos a verlo Después de De un cortecito El Esta pintura Que es el Livery Sí, sí, sí Sí Este Cuéntame, Pato Cada vez que tú corres ¿Tienes alguna cábala? ¿Tienes? ¿Usas algún calzoncillo? ¿Algún suéter? ¿Algo que te trae buena suerte? Todos mis calzones son negros Tengo uno que otro Que sea blanco O azulito Pero no Es Todos son igual Y Y pues no Cada fin de semana Un poco diferente Sí Qué bueno, Pato Este Bueno ¿Cómo Qué preparativos tienes Para la carrera? Algo Que todos los fans Están viendo ¿Cómo Puedes ver Los qualifications? Pues Tenemos las calificaciones Este fin de semana Y Y obvio La carrera Pues Siete días después Y Pues no Nomás es De hacer nuestro programa Probar las cosas Que quiera probar Mi ingeniero Junto al resto del equipo Y pues encontrar Un paquete En la cual Todos estamos contentos Normalmente Cada carro Tiene su Setup De preferencia Obvio Pero Pero sí O sea Lo más importante Aquí Es de que Estés Comfortable ¿No? O sea Que puedas estar Dando vueltas Con Pues con buenos Feelings Porque Cuando no Cuando no tienes eso Es lo que hace El fin de semana Muchísimo más difícil Y pues obvio Cuando haces Tándares de carrera Pues sí Es mucho más Mucho más difícil Quieres estar Quieres estar Comfy Positivo Sí Así es Bueno Vamos a un corte Y regresamos Conversando Con Patricio O'Ward Número 5 De McLaren Todo un poco Lo más Umero5